Se quedó golpeado en este costado de Andro Fernández Y Spinoza le pide que salga afuera, Heisen quiere que entre el médico Está un metro de la línea Claro Se acerca su buen día ahí, eh Hablar con Spinoza, mirá Uy, su buen día, lo echó su buen día Lo echó su buen día ¡Gabir, Gabir! ¡Gabir! 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 ¡Farán, Luis! ¡Farán, Farán! ¡Farán, Farán! ¡Farán, Farán! ¡Farán, Farán! Lo echó, lo echó a Heise, eh Lo echó al gringo también Sí, claro, ahí lo que nos responde Se venió a los... ¡Gol! 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 Moreno con el centro Moreno... ¡Gol! 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 El empate tan ansiado a los 43 minutos No puede quedar el gringo Ense Roja para Guerreño Roja para allá Pepe, Pepe, Pepe ¡Afuera! Lo erró Pepe Se viene ahora para liquidar Galdame ¡Gol! Pepe disfruta el éxito Lo pone arriba a ganar